¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Le traigo acá este aporte nuevo en el cual vamos a hablar del mecanismo ácido base, en el cual siempre nos terminan llamando, avisando y tratando de ver y diagnosticar de qué se trata este mecanismo que es tan importante en las unidades de terapia intensiva. Antes de empezar, le invito a suscribirse al video. Acá le dejo una pequeña introducción en el cual sigas de la vida. No ayudan, no? Y bueno, pongan ahí en la campanita también, ¿sí? Siempre dijimos que cuando empezamos a hablar de esto, vamos a tratar y vamos a hablar todo en el mismo idioma. Por eso, por eso es que siempre empiezo con los conceptos básicos que hay que saber. Y estos conceptos básicos dicen en el cual la alteración del pH se puede presentar de diferentes formas, ¿sí? En el cual básicamente se debe así, aumenta o disminuye esa concentración de protones dependiendo de las patologías que puede llevar a aumentar o a disminuir la concentración de protones. Si esa concentración de protones aumenta por sobre el valor normal, ya vamos a ver más delante cuáles son, cómo se deben, vamos a llevar de acidez. En cambio, si cae esa concentración por debajo de lo normal, vamos a estar hablando de alcalemia, ¿sí? Los procesos clínicos en realidad que causan acumulación de un ácido, una base, o sea, un ácido se acumula de esos protones, se llama acidosis y cuando disminuye alcalosis. Por lo tanto, las sustancias ácidas o las sustancias bases van a ver y se van a nombrar, depende cuál es su capacidad para ganar o adquirir el ion de protones, ¿sí? Por lo tanto, un ácido fuerte se disocia con libertad en una solución acuosa a liberar ese ion hidrógeno. Y un ácido débil solo se disocia en parte y queda formado por un ácido y por una base, ¿sí? Las sustancias que aceptan ese protón libre van a pasar a llamárselas las bases, ¿sí? Bueno, quiero que me dice la fisiología, otro concepto, ¿qué son los sistemas buffer? Los sistemas buffer en el cual son compuestos que se combinan con un ácido, con una base, de manera que ese ácido o esa base no pueden alternar significativamente el pH. Eso es un concepto, hay que saberlo, hay que memorizarlo, porque tal vez para entender la situación ya vamos a ver cómo llevamos a eso, pero sí son preguntas que generalmente se toman en el examen, por lo tanto, hay que saberlo. Continuamos. ¿Cómo se va a regular esto? El buffer principal que va a regular esto es el sistema ácido carbónico-bicarbonato, que son ácidos débiles. Y este sistema se regula básicamente porque tengo el pH, si este pH, este pH me disminuye, puede disminuir, mejor dicho, depende de la concentración del bicarbonato. Si este bicarbonato desciende al ser directamente proporcional a este pH, el pH va a descender, ¿sí? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono va a ser inmensamente proporcional al pH. Si aumenta este dióxido de carbono, este pH va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. En cambio, si aumenta la concentración del bicarbonato, ¿sí? El pH va a aumentar, ¿sí? Y si disminuye al ser inversamente proporcional la presión del dióxido de carbono, este pH justamente va a aumentar, ¿sí? ¿Y por qué se da eso? ¿Cuál es la situación clínica que me lleva a que esto suceda? Si veamos esta simple explicación rápida, sencilla, en el cual podemos ver cómo se manifiesta esto. Tenemos el dióxido de carbono y agua que por acción de la anidraza carbónica va a convertir en ácido carbónico. Que este ácido carbónico se va a convertir en bicarbonato y protón. ¿Qué sucede? También por acción de la anidraza carbónica, perdón. ¿Qué sucede? Que si esto lo trasladamos a algún tejido, ¿sí? A nivel pulmonar, ese dióxido de carbono se va a eliminar, ¿sí? Y se va a eliminar justamente del sistema, ¿sí? Ahora, ahora, ¿sí? X motivo para entender esto que nombramos anteriormente. Esto, perdón. La presión de... Si este dióxido de carbono por X motivo, ¿sí? No funciona, no elimina un distrés respiratorio, un edema agudo pulmonar o lo que sea. Me causa acumulación del dióxido de carbono. Vamos a ver que la presión va a ir aumentando, aumentando. Por lo tanto, el pH va disminuyendo. Por lo tanto, vamos a tener lo que se llama acidosis respiratoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? A nivel renal, que es en realidad el verdadero regulador del sistema pH, va a tratar de compensar con aumentando justamente el bicarbonato. En cambio, si el trastorno primario se da a nivel renal, vamos a estar hablando de un cuadro metabólico, ¿sí? Por lo tanto, si el riñoncito por X motivo no puede sostener, no puede reabsorber el bicarbonato y si lo vamos perdiendo, se va eliminando, vamos a estar ante la presencia de una acidosis metabólica, ¿sí? Sigamos. ¿Qué es lo que dice la fisiología? El mismo cuadro que expresamos anteriormente, que el dióxido de carbono más agua por acción de la anidraza carbónica convierte en ácido carbónico. Ese ácido carbónico, ¿sí? Por acción también de la anidraza carbónica va a convertir nuevamente en bicarbonato y agua. ¿De qué va a depender que la anidraza carbónica haga una u otra relación de la concentración y de cómo se encuentra el medio? Es por ello que la anidraza carbónica en un lugar realiza una determinada actividad y dependiendo de la concentración de los protones en ese medio, el entorno puede ser otro. Entonces, como dijimos, los pulmones en realidad no van a causar ni ganancia ni pérdida de protones, simplemente van a cambiar la relación del mismo y son incapaces de regenerar o de agregar nuevo bicarbonato al sistema. Los verdaderos reguladores del sistema, o lo más importante para decirlo y que se entienda, del sistema de estado acido base son los riñones. Para ello nos valemos de buffer, ¿sí? Como dijimos, los buffers son aquellos que se van a encargar de tratar de compensar o de estabilizar todo el medio justamente de los protones, que larga el protón, que recibe el protón. ¿Y cuáles son en orden de importancia? El ácido carbónico o bicarbonato, como dijimos, esto va a depender de la anidraza carbónica, de la hemoglobina, de las proteínas, de los fosfatos difásicos y los monofásicos y el intercambio de los iones. ¿Sí? ¿Cómo se da esto? Vamos a entrar a la fisiología, vamos a entrar a la parte renal, en el cual vamos a tratar de explicar y de que se entienda, tal vez un poco más largo el video, tal vez un poco más... pero de que se entiende en forma sencilla de cómo se da este mecanismo de regulación. En el cual voy a traducir una pequeña parte de lo que es el túbulo contornado proximal y me encuentro con esta imagen, esta imagen no es mía, lo saqué del libro de Mejite y lo copié directamente, lo sacó una fotito y lo copié, así que pido el derecho por esa parte. ¿Sí? En el cual tengo la luz intestinal, tengo justamente la célula y tengo la sangre. ¿Sí? Cuando el glomérulo viene en la sangre, ¿Sí? Y el glomero filtra, hace un filtrado, justamente este bicarbonato tengo en la luz. Este bicarbonato se va a combinar con un protón que sale, que sale de la célula y me va a generar el ácido, el ácido carbónico. De dónde sale este protón por acción de esta enzima que es sumamente importante y de este transportador que es sumamente importante que me va a sacar un protón y me va a meter una carga positiva a la célula mediante el sodio. ¿Sí? Este protón que sale por acción de la hidranza carbónica va a transformar bicarbonato, perdón, va a transformar agua y dióxido de carbono que va a transcurrir directamente por los epitelios de las células del túbulo con torneado proximal y también como acá el mecanismo es diferente, ¿sí? Tengo la concentración a nivel solar diferente por acción de la hidranza carbónica, ¿sí? Por acción de la hidranza carbónica me va a producir nuevamente ácido carbónico que en el medio acuoso se va a dividir a un protón y a un bicarbonato. Este protón vuelve a entrar al ciclo y este bicarbonato por acción de esta otra enzima sumamente importante me va a pasar ya al interticio y ahí a la sangre, ¿sí? Un ión de bicarbonato y un ión de sodio. Por lo tanto, por cada protón que expulso estoy reabsorbiendo un bicarbonato. Y sin duda, sin duda, para que esto se lleve a cabo el mecanismo, mecanismo y la integridad de la bomba sodio y potasio te piase es sumamente importante, ¿sí? Por un lado, paramos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando tenemos una necrosis tubular aguda, cuando tenemos alguna lesión a nivel de las células epiteliales del tubulo con torneo proximal, se elimina estas vellosidades que en el cual lo que me va a hacer me va a aumentar la superficie de reabsorción, la superficie de intercambio porque si bien en el esquema la nidraza carbónica lo tenemos a este nivel, realmente están en las células epiteliales. Al perder, ¿sí? la nidraza carbónica también estamos perdiendo este intercambio y por lo tanto cuesta tanto cuesta tanto mantener la integridad o mantener el sistema ácido base dentro de valores normales cuando tenemos lesiones a nivel renal. Simplemente lo que les expliqué. Bueno, continuamos. Otro dos bafers de importancia son los fosfatos y los amones. Los fosfatos realmente es más sencillo la explicación en el cual de nuevo por la misma por la misma acción de la bomba protón y sodio en el cual saca un protón y mete un sodio se combina con el fosfato y se elimina a través del sistema en el cual estamos integrando también también el sistema ácido agro. En cambio, si vamos a hablar ya del amor es un poquito más difícil de comprender o de entender en el cual tenemos dos etapas básicamente. Una en el tubulo con torneado proximal y también del sistema renal contracorriente que es sumamente importante. Nos vamos a entrar de vuelta en la explicación de la bomba de sodio de sodio protón en el cual tengo en la luz este protón. El protón se va a combinar con el amonio formando con el amonio formando amoníaco y se va a mantener a nivel de la luz del epitelio. En esta luz del epitelio por el sistema contracorriente cuando cambia cuando cambia la integridad de este amonio que se transforma nuevamente en el amonio y se elimina hacia la luz para que se pueda perdón se elimina hacia la luz para que se pueda perder. O sea va a transcurrir y se va a parar por decirlo se va a almacenar en el interticio del sistema contracorriente del tubulo con torneo distal y si hay algún cambio en el pH justamente vuelve a ser la reacción inversa y del amonio al amoníaco para justamente que se pueda eliminar. Por lo tanto es sumamente importante también a este nivel la combinación del amonio y del amoníaco para la eliminación del mismo. Ahora ¿cómo o qué pasa con los electroditos? Dijimos que es otro de los puntos importantes para la mantención del sistema del estado ácido base. Cuando hablamos de cloro y el potasio son fundamentales cuando tratamos de explicar esto. ¿Por qué? Porque son los electrolitos que generalmente no encontramos para mantener esa electroneutralidad a nivel del sistema. En el cual para hablar de esto vamos a hablar y vamos a introducir un concepto que vamos a hablar de GAP que traducido al español va a ser la brecha aniónica o sea la diferencia que hay entre el sistema del sodio del potasio del cloro y a qué se debe esto. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos? Vamos a ver que el anión GAP como concepto dijimos que es brecha que es intercambio en el cual necesitamos el valor del sodio a este valor de sodio lo vamos a restar el valor del cloro más el bicarbonato en el cual tenemos un valor normal que rondan en 12 más menos 4 pero ¿de dónde sale esto? Esto realmente va a salir y es importante para diferenciar si el anión GAP es para qué me va a servir para qué hacemos esto después vamos a ver bien las cuatro reglas cuatro reglas de oro que llamamos para interpretar el mecanismo de ácido base así cerramos toda la idea pero para entender esta parte que va a ser la tercera regla es para ver si la causa del ácido es metabólica y cómo se da ¿de dónde sale esto? ¿de dónde sale? dijimos que el sodio un valor 135 545 habitualmente esto estamos hablando al nivel del líquido extracellular del ex el sodio el sodio como ión principal calcio magnesio y el potasio y el potasio bueno esto son cargas positivas ahora cuando hablamos de carga negativa nos encontramos con el cloro el bicarbonato y las proteínas la diferencia la diferencia que hay entre ambos entre ambos si justamente es lo que comprende a la brecha aniónica o el anión gap ¿si? eso eso es de suma importancia para poder entender entonces ¿de dónde sale el anión gap? es la brecha aniónica anión gap anión carga justamente negativa y justamente el gap es brecha o sea la diferencia de carga negativa que hay en esto ¿si? si hacemos el cálculo el sodio ¿si? restamos el componente del cloro y del bicarbonato en el cual un valor normal oscila en 12 más menos 4 ¿si? es porque es importante justamente para esto como dijimos ahí para diferenciar la causa de la acidosis metabólica ¿si? entonces si yo hago el cálculo yo hago el cálculo ¿si? y pongamos sacamos la calculadora miremos miremos el del teléfono hagamos el cálculo en forma práctica hagamos ese cálculo ¿si? en el cual 135 136 lo resto 102 más 26 pongamos entre paréntesis es sumamente importante el paréntesis si no el cálculo no nos va a salir y ese valor y ese valor me va a dar 12 si por algún motivo tengo alterado estos valores yones por eso siempre cuando pedimos estacio base hay que pedir cloro para poder hacer el cálculo en algunos centros el cloro directamente ya lo trae dentro de la tira de cuando pedimos el estacio base si este cálculo no da normal normal significa que hay pérdida de bicarbonato si no da aumentado es porque se añadió un ácido fuerte un concepto sumamente importante en el cual me va a dividir el estacio base en dos aguas entonces que decimos hay un gap aumentado si aumentado significa que se me añadió un ácido fuerte si el anión gap me da normal significa que tuve una pérdida justamente de de bicarbonato pero como pierdo pero está normal está aumentado pero se me añadió pues como es eso volvamos nuevamente a esta imagen para tratar de explicar si para tratar de explicar esto como es esto si como es esto dijimos que el anión gap es dependiendo dependiendo de estos valores si del valor del sodio del valor del cloro y del valor del bicarbonato que es 12 más menos 4 si si por x motivo yo tengo una pérdida del bicarbonato entonces este bicarbonato en lugar de estar en 26 dijimos de valor pongamos x un valor extremo como para entender un valor de 8 lo tenemos a este nivel si significa que el cloro el cloro tomó posesión y aumentó en lugar de estar en 104 x motivo no me voy a poner a hacer el cálculo ahora si justamente aumentó mucho más y aumentó a 120 entonces todo esto se comportó por el cloro y fue tomado por el cloro entonces yo hago el cálculo y sigue estando en un valor normal de 12 por lo tanto se perdió el bicarbonato en cambio si yo sigo teniendo el valor de 26 de bicarbonato si tengo de 102 si que significa que cuando hago el cálculo me va a dar justamente aumentado porque porque trata de compensar ese ácido fuerte que se añadió con el aumento del bicarbonato por lo tanto supongamos que el sistema lo tenemos acá vamos a tenerlo más aumentado o ¿por qué? porque si el bicarbonato aumentó entonces el cloro tomó posesión de todo esto forma rápida sencilla para comprender la situación de normal con pérdida de bicarbonato aumentado con aumento de un ácido fuerte por eso por eso veamos este otro concepto en el cual es sumamente importante remarqué dañón gap hiperclorémico ¿por qué hiperclorémico? perdí el bicarbonato ajá perdí tengo solo este bicarbonato y el cloro tomó posesión de esto anión gap aumentado significa que es normoclorémica por lo tanto esta concentración de cloro no se me modificó simplemente aumenté por decirlo el recipiente en el cual tenemos espero que se haya entendido esta parte ¿sí? cualquier cosita escríbanme mandenme un mensaje para poder cerrar la idea no tengo ningún problema en ir respondiendo justamente la situación porque es importantísimo para entender esto el exceso déficit de base es otro concepto que hay que saber en el cual es la cantidad de ácido de base que requiere todo el sistema para llevar un pH 7.4 siempre y cuando el bicarbonato justamente perdón el dióxido de carbono lo tenga en 40 es un aumento que va a indicar que la calosis o la acidosis es metabólica ¿sí? si aumenta indica un exceso de base y la presencia de una alcalosis metabólica o si disminuye un déficit de base y que la presencia de la acidosis es metabólica ¿estamos? es un valor sumamente complejo como para entender y el lado bueno que tenemos que justamente cuando hacemos ya la gira reactiva o cuando nos da el informe ya nos dice el exceso o el déficit de base que tiene ¿sí? en el cual va a depender de la concentración de la concentración justamente de bicarbonato como dijimos es con base para llevar al valor normal va a depender también de la hemoglobina de la concentración de la hemoglobina bueno es justamente un poco más difícil de comprender esto pero tenemos la suerte justamente de que esos valores ya directamente no arroja ¿sí? y bueno sin duda si tenemos los valores podemos utilizar en internet justamente el medical que es sumamente importante es sumamente práctico y nos da mucha información sobre 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 ello como siempre decimos muchas veces es importante saberlo es importante manejarlo pero a veces tomando simplemente dos minutos sentado en la computadora pueda hacer un diagnóstico preciso certero del paciente y en el cual tomando ese pequeño tiempo que tenemos una vez que decimos el laboratorio y ese sistema en un paro tenemos dos minutitos para hacer bien el análisis del estado se va a comprender la situación del paciente otro mecanismo si bien no fui ordenado para saber es importante saber si todo el sistema que está alterado está compensado o no porque puede estarlo tranquilamente dijimos que la psiosis metabólica la alcalosis metabólica la psiosis respiratoria la alcalosis respiratoria puede alterarse y si tengo a nivel respiratorio trata de compensar a nivel renal si tengo a nivel renal trata de compensar a nivel respiratorio vamos a hablar puramente de la acidosis metabólica en el cual la respuesta justamente dijimos que va a ser diferente cuando hablamos perdón de un trastorno respiratorio el 50% se va a restaurar en 6 horas y el 100% en 14 a 16 horas si es renal es mucho más lenta la base se crea más rápido que los ácidos por ejemplo y por lo tanto un 50% en 8 horas y casi un 100% al día una vez que tenemos la alteración cuando la alteración es más hacia base si es un poco más lenta un 50% en 36 horas y casi un 100% a las 72 horas siempre y cuando también tengamos ya una vez corregido y establecido la situación del paciente digamos a la parte que quería en el cual para poder analizar todo lo anterior todo lo que le venía explicando hay 4 reglas de oro en el cual el lado bueno es que nos deja la forma sencilla de comprender y entender esto en el cual el número 1 dice que tenemos que identificar el trastorno en el cual esté más cercano a justificar el proceso que se llevó a cabo para alterar eso o sea si tengo una acidosis o una alcalosis entonces miro ese pH si está aumentado o si está descendido si está aumentado o si está descendido ¿qué es lo que me llevó a que ese pH este aumentado esté descendido? ¿se dio por una pérdida del carbonato? ¿se dio por una ganancia del dióxido de carbono? ¿se dio por un aumento del carbonato? ¿o se dio por una disminución del dióxido de carbono? entonces eso es lo que hay que analizar la segunda regla dijimos para ver si está en un rango compensado o está descompensado como le dije dos minutitos entramos a medical sacamos el teléfono celular y hacemos el cálculo para poder ver si está compensado o está descompensado uno de los errores fundamentales que hay con esto es mirar el pH para ver si está compensado o no ¿sí? si yo tengo mi carbonato por tirar número de 16 y tengo un dióxido de carbono de 15 y tengo un pH de 740 no significa que porque el pH esté en 740 esté compensado es un error fundamental mirar el pH ¿sí? para saber si está compensado o no para saber si está compensado o no hay que hacer el cálculo y hay que mirar justamente el trastorno primario que me llevó para poder sacar cuál es el trastorno secundario en el cual trata de compensar eso no miremos el pH para saber si está compensado o no porque es un error fundamental es un error conceptual el tercer cálculo es justamente calcular el año en gap otra cosita hacemos rápido el cálculo una acidosis metabólica bien está en rango compensado si está en rango compensado no es que hay que parar ahí justamente es para ver si el sistema está o saber cuánto tiempo lleva si esté descompensado lo más probable es que sea mucho más agudo que cuando esté compensado si es una acidosis metabólica lo más probable es que esto lleve mucho más tiempo de lo que estamos pensando si es justamente una acidosis respiratoria seguramente si y está compensado lleva menos tiempo de que si hubiese sido una acidosis metabólica por lo tanto no hay que quedarnos solo con eso y hay que pasar a analizar el siguiente punto que es el calcular el año en gap en el cual dijimos en el cual dijimos que el año en gap es para dividir en dos grandes aguas para ver si es normal o está aumentado para ver si es normoclorémica o hiperclorémica porque porque es lo que me va a decir si se si se tengo añadido un ácido fuerte o estoy perdiendo bicarbonato el tercer punto hay que calcular el delta gap hay que calcular el delta gap y sumar el bicarbonato que encontramos justamente en las mediciones para que eso para ver si el trastorno es puramente primario o tengo algo más asociado no nos creemos que una acidosis metabólica ahí está puedo tener asociado una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria por ejemplo inclusive tener hasta tres trastornos en uno en el cual cuando pasemos y hablemos directamente o solamente de ácido base de ácido base de una acidosis metabólica perdón en el cual es una clase también aparte de la que estamos dando ahora para entender y comprender cómo se da la situación y tengo unos casos clínicos muy lindos también que me va a hacer analizar todo eso entonces bueno acá se me alteró la secuencia de la imagen pero sigamos para no detener honestos el análisis de los gases dijimos que como trastorno primario el pH valor 7.38 7.42 si este este pH lo tengo alterado hay que tratar de buscar cuál fue la causa la causa que me llevó a esta alteración si entonces supongamos que un descenso del bicarbonato es como trastorno primario si hay que mirar la variación de dijimos de la presión del dióxido de carbono para mirar si está compensado o no y cómo hacemos esa variación del dióxido de carbono hacemos un cálculo matemático por eso en medical por eso por eso sacamos el teléfono sacamos la calculadora si algunos relojes también entran ya calculador hoy en día así que no tenemos excusas para no hacer esto y hacemos el bicarbonato encontrado 1.5 más 8 si para saber si estamos en un dióxido de carbono que está compensado o no si entonces bicarbonato por 1.5 más 8 ese valor puede ir más menos 2 si para saber si tengo en un rango de compensación o no y como dijimos no nos quedamos ahí seguimos avanzando para poder analizar eso si y pasamos a analizar el anion gap el anion gap dijimos que el sodio menos entre paréntesis cloro perdón acá hay un error no es menos cloro más cloro más bicarbonato y si ese valor me da elevado significa que estamos ante la situación de una normoclorémica si anion gap elevado normoclorémico por lo tanto se añadió un ácido fuerte acá de vuelta la imagen para como dijimos para explicarlo si anion gap dijimos que está elevado normoclorémica porque porque el cloro no se ha modificado y el cálculo me da si en el cual tengo se añadió un ácido fuerte en cambio si el ácido simetabólico si hay un año el anion gap me da normal si el anion gap me da normal es hiperclorémica debido a que justamente perdí el bicarbonato el cloro tomó posesión de ello y justamente se da entre otras situaciones por lo que está descrito abajo entonces lo más frecuente en una unidad de terapia intensiva si cuando tengo un paciente escéptico es o tengo una acidosis urémica por un cuadro de insuficiencia renal asociada a una necrosis tubular en el cual también estoy perdiendo estoy perdiendo mi carbonato o se me añadió un ácido un ácido fuerte si como el lactato en el cual el lactato sabemos después hay toda una clase de ello en el cual el lactato puede ser tipo 1 tipo 2 si se está porque se añadió el lactato o o porque tengo una lesión a nivel renal y no lo estoy pudiendo eliminar asociado a algún trastorno en el cual no estoy pudiendo convertir del lactato a piruvato nuevamente si y bueno por pérdida de bicarbonato sin duda y prestar atención sobre todo esto solemos tener en los post quirúrgicos en el cual tenemos las fístulas digestivas las fístulas de alto débito en el cual dijimos acá podemos tener dos trastornos tranquilamente un paciente escéptico un paciente escéptico en el cual tengo si que se me está añadiendo un ácido un ácido fuerte de lactato y una necrosis tubular aguda por un cuadro de hipovolemia por un cuadro supongamos de mala remunción en el cual tengo los índices de resistencia renal aumentado por eso también es sumamente importante la ecografía el seguimiento conjunto optimizar la macro circulación mediante por ejemplo la ecografía un monitoreo hemodinámico continuo en lo posible mínimamente invasivo así que le invito también a ver la clase en el cual ya está subido en la red de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo bueno y sin y sin y sin desviarme de esto la la acidosis tubular renal justamente por eso bueno que es esto del delta gap dijimos que es la cuarta regla la cuarta regla me dice que el delta gap consiste en una operación matemática en el cual el anión gap medido dijimos que es sodio sodio menos cloro acá perdón error es cloro más 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 bicarbonato si en el cual un valor normal aproximadamente de 12 si sumamos el el bicarbonato medio el bicarbonato que encontramos si ese eso valor me da mayor a 30 significa que estamos ante la presencia de una alcalosis metabólica si si ese valor si ese valor si ese valor me da menos de 23 estamos ante la presencia de una acidosis metabólica no gap como es eso si entonces yo puedo tener una acidosis metabólica con alcalosis metabólica asociada y bueno porque es importante esto porque porque hablamos tanto de la acidosis de la alcalosis de los trastornos de estado ácido base y porque una vez que se altera es difícil volver al al entorno y sobre todo porque muchas veces el tratamiento no está encadenado a corregir un valor numérico sino a corregir la causa que lo está provocando si yo tengo una acidosis metabólica en el cual se me añade un ácido fuerte ya sea por ejemplo una acetona si no si no tratamos de corregir por ejemplo en un paciente diabético esa cetosis diabética no vamos a poder mejorar y no y no estaría indicado justamente añadir un micarbonato para corregir porque simplemente lo que vamos a ver vamos a estar empeorando la situación ojo ojo con eso si y lo otro por ejemplo en un paciente escéptico en el cual tengo lactato dando vuelta tengo mucho lactato tengo una mala perfusión tratar de restablecer eso para poder mejorar y no ir directamente vemos alterado vemos un pH 715 un bicarbonato ir a meter bicarbonato no no si corregir la causa que lo está ocasionando y por qué corregir la causa que lo está ocasionando por esto porque la ciosis metabólica va a llevar a efectos perjudiciales a nivel de la contractilidad cardíaca va a disminuir esa contractilidad va a producir vaso de hidratación a nivel sistémico por eso lo tenemos tan vasopléjico a esos pacientes vasocontricción a nivel pulmonar por lo tanto también me puede llevar a un aumento a un aumento de las presiones a nivel de las cavidades derechas a rimia suministro de oxígeno alterado por qué por la ciosis metabólica también me va a alterar la curva de la oxiemoglobina en el cual a nivel periférico la hemoglobina llega en un cuadro de hipoxia en lugar de dar justamente el oxígeno lo sigue reteniendo y justamente se ve alterando más siendo todo un círculo vicioso mucho más importante mucho más grande a nivel cerebral cuadros de demás cerebrales síndromes confusionales depresión del sensorio difusión diafragmática a veces en un paciente no lo tengo corregido el estado ácido base me puede llevar a un fracaso o una prolongación a un fracaso de la actuación o una prolongación de a una prolongación de de la asistencia respiratoria mecánica sí bueno y sin duda esto también es importante importante perdón el cuadro de una acidosis metabólica lo más frecuente como dijimos son la acidosis láctica me lleva a una disminución del efecto de los vasopresores por eso tanta asociación de noradrenalina asociado justamente a vasopresina como segunda opción y bueno hay ahora estudios apareciendo si bien viene ya hace un par de años con el levo simendan también ojo también con eso en el cual está muy lindo no tenemos mucha experiencia en lo particular con el levo simendan simplemente le puedo aportar los cuadros clínicos y artículos que he leído pero eso vamos a hablar en la clase puramente de acidosis metabólica así que hasta acá llegamos espero que le haya servido espero que le haya gustado denle a suscribir en la descripción del video le dejo le dejo las demás clases para que lo vaya enseñando y bueno denle a me gusta gracias por todo